Debido a que se han suscitado algunos hechos de violencia durante partidos de béisbol en el ejido Ojital de Pueblo Viejo, se redoblará la vigilancia por parte de elementos de seguridad pública. El comandante Alejandro Miranda Guerrero dijo que los comisariados ejidales denunciaron que se han suscitado riñas en las que han resultado lesionadas numerosas personas. El jefe policíaco pidió a los integrantes de los equipos que desarrollen los partidos en un ambiente de armonía y tranquilidad para evitar afectaciones a la población. Pues yo hablé con todas las personas de ahí del ejido, particularmente el ejido Ojital. Pues es un día de convivencia, de esparcimiento familiar, de pasarla bien. Pero desgraciadamente tú bien sabes que a veces se caldean los ánimos y pues siempre va a haber un valiente que va a decir una cosa y que al otro no le guste y por eso se suscitan los los altercados entre ellos. Pero esperemos que con la plática que tuve con ellos ya tuve una junta de una reunión con ellos precisamente antier y pues quedaron que que iban a llevar la fiesta en paz. Noticieros Canal 26